Tenía el padre un parecido grande con la bondad, la misma frente, iguales ademanes, idéntica manera de moverse hacia los lados, como distribuyéndose en las cosas, como soldando partes suyas para que las asieran las personas. El padre y la bondad eran sosías. Entiendo que el tórax era poco. Año tras año ampliaba el domicilio en que alojaba el corazón, y de tal modo éste llegó a ocupar todo su cuerpo. Allí a sus huéspedes brindaba atención de primera, en costumbre de abrazos en que cabían miles, sin promiscuarse y sin hacinamiento, porque al espacio su conducta, cual si fuera de goma, lo estiraba. No era una vela, pero ardía. Pasiones contenidas no exportadas quemábanlo. Los libros que pensaba y no escribía eran su incendio. Las lecturas, el ver, el ansia de escucharlo combustían. En la voz, en las manos, en los ojos, se le pulsaban treinta y nueve grados. Hizo llamar a médicos, y su diagnóstico fue absurdo. Por no dar en la tecla y no auscultarle el alma, no advirtieron que él quería ser cielo, y se iba en fuego, en lo que sale de la hoguera en fibra. La profesión que ejerció fue el entregarse. Proporcionaba una amistad de higuera que daba alimento y sombra, y por eso, después de atacarlo la muerte, se dio cuenta de que había abatido no solamente a un hombre, sino a un árbol, aun quedan sus raíces en la tierra.